¿En serio te parece buena idea lo de Olivia? ¿Y por qué no? No sé, es que vosotros dos siempre acabáis mal. Y trabajar con un ex puede ser delicado. Mira a Gustavo y Peggy. ¿Cómo te encuentras, Peggy? Ayer no viniste a trabajar. Sí, tenía la garganta tomada. ¿Verdad, Gusty? ¿Eh? ¿Verdad? Deja ya de beber.